El Evangelio de San Juan Hoy una vez más nos acompaña el Señor y hoy que estamos finalizando mes viene precisamente a darnos su preciosa palabra del Evangelio de San Juan capítulo 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz Si creen en Dios, crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes porque voy a prepararles un lugar Cuando me vaya y les prepare un sitio volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy Entonces Tomás le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A raíz de este Evangelio me viene a la memoria algo que el Padre Larrañaga en sus profundas enseñanzas dice Dice que si queremos ser felices debiéramos ser como el marinero que navega pero en un mar de serenidad y de calma Por eso Jesús que dice al comienzo No pierdan la paz No pierdan la calma Por eso tenemos que aprender a navegar como si fuéramos madineros en un mar calmado y sereno Pero que hacer cuando hay tempestad Pues saber lo que acaba de decir Jesús Que Él es el camino La verdad y la vida Que Él nos acompaña Y si Él nos acompaña Pues como el marinero Que se confía en el capitán Que sabe navegar perfectamente Nosotros no perdemos la calma Porque estamos guiados por Jesús Porque sabemos que Él nos sabrá conducir y llegar a feliz puerto Señor enséñanos a creer más en Ti A sentirte en nuestro caminar Y a ir siempre sin perder la paz En los días de la vida El Señor te bendiga y te guarde En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén